Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. En esta ocasión nos encontramos en el Mercado Municipal Lomas de la Selva, donde van a encontrar frutas, verduras, cremería, abarrotes, así que acompáñame. Oye, Yanely, ¿qué podemos encontrar para todos nuestros amigos que quieran comer saludable, que quieran encontrar? Veo una variedad de quesos impresionantes, platícame. Sí, tenemos el queso cincho que es también seco, que también es para las dietas, algunos los utilizan, que viene de Buena Vista de Cuella, de Chiapas, el que es el seco. Tenemos los quesos frescos de rancho también, la crema de rancho también, y también tenemos queso Oaxaca, que también son de Chalco, Estado de México. Oye, este, el de cincho, viene de Buena Vista, que es un lugar donde es típico ir a comerte un taquito de queso, y esto es súper sano porque es bajo en grasa, y lo más importante es que te lo puedes comer dos taquitos en la mañana, con dos tortillitas, ni es necesario ponerle crema ni nada, y es súper delicioso y bajo en grasa. Sí, muy rico, gustas probarlo. A ver, vamos a probar un pedacito, también hay queso Oaxaca, que viene también de un lugar especial, ¿verdad? Sí, de Chalco, Estado de México, sale muy bueno, es queso de rancho. Me imagino que llega la gente y te dice, oye, quiero queso de Buena Vista, quiero queso específico, ¿no?, de lugar. Sí. Y es padre que aquí tengan la opción de todos los lugares donde, pues, son especiales, son ricos, son ricos y bajos en grasa, ¿no? Sí, son muy buenos. Oye, por aquí estoy viendo algo, unos huevos, para todos aquellos que no les gusta el huevo duro, estoy viendo unos huevos de bodorniz, que son buenos para el colesterol. Sí, ajá, son bajos en colesterol y son muy buenos para las dietas, también lo utilizan. Mmm, está riquísimo. La verdad es que, imagínense este quesito con chile, preparado sin aceite, obviamente el chile, hervido, y le pones este queso, bueno, impresionante. Oye, ¿qué más podemos encontrar si queremos prepararnos un postre, por ejemplo? ¿Podemos encontrar desde algo en conserva? Sí, tenemos los, para un postre tenemos los duraznos, los mangos, las piñas, en almibas, o tenemos también lo que es el arándano, la almendra, la nuez. Oye, que por cierto, el queso de cabra con arándano. También el queso de cabra. No, hombre, riquísimo. Oye, Yanely, pues muchísimas gracias por esta atención y recomendarles a todo nuestro público que venga y que ustedes se van a encontrar aquí desde Cecina, Yecapix, la verdad. También la Cecina, la longaniza, el chorizo. Ok, perfecto. Yanely, pues mucho gusto. Igualmente, gracias. Gracias por estar con nosotros en el programa y ser parte de Vida Saludable. Claro que sí, cuando gusten. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Iván, oye, pues estamos en frutas y verduras Javier El Güero, ¿verdad? Muy conocido aquí en el mercado La Selva. Y bueno, platícanos, Iván, ¿qué podemos encontrar aquí? Digo, ya estamos viendo y algo que quiero resaltar de aquí es que la imagen está impresionante. Sí, pues aquí puedes encontrar mucha variedad. Tenemos todo lo que es verdura, fruta, un poco de especias, semillas, como nuez, almendra, piñón y fruta de temporada. Algo que hace diferente a otras fruterías es que vemos todo súper ordenado y eso le da un toque muy especial, ¿no? ¿Sí se los han dicho? Sí, de hecho, pues muchos nos felicitan de que tenemos muy ordenado, todo bien acomodadito y pues ahora sí que le echamos ganas para que esté bonito. Oye, y es importante el color de la fruta, estar checando, bueno, esta fruta ya se pasó, vamos a cambiarla, ¿no? De hecho, ir cambiando, los colores tienen que ir como que variaditos pues para que se vea bonito. Y ir quitando lo feito, lo que se va madurando y poner pura fruta nueva para que sea más de calidad. Oye, y en el fondo por ahí veo para las ensaladas, ajonjolí, semillas, algunas semillas, platicanos qué más tenemos para ensalada, para que nuestros amigos de Vida Saludable vengan y pues ya saben la onda de venir que es aquí en Frutería El Güero, ¿no? Javier El Güero. Sí, tenemos lo que son moles, este, ajonjolí para preparar el mole, tenemos todo lo que es, este, especias para condimentar las comidas para, y ensaladas, también como, tenemos arándano, pasito, pasita para las ensaladas. Oye, ¿ya tienes mucho tiempo aquí trabajando o tú cuánto tiempo llevas aquí en Frutería El Güero? Como seis años. Como seis años aquí. Y te das cuenta que la gente, pues, de alguna u otra forma sí le llama la atención este concepto que tienen ustedes. Por ahí vemos chamoy, miguelito, que también puede ser una opción con la fruta, ¿no? Sí, para la fruta, ajá, es lo que se llevan mucho, llevan pepino, jícama y tenemos lo que es miguelito, chamoy o chile en polvo para, para la fruta, ahorita que hace calor, para la botanita. Oye, y algo de su trabajo también es recomendar a la gente, si viene, oye, yo quiero un melón para el, el miércoles, ¿no? Entonces, si viene un fin de semana, pues, mira, este está todavía verde y puede comprarlo, o sea, hay el consejo también. Sí, de hecho es lo que nos piden, si tú llegas y me dices, quiero una papaya que me aguante como para el viernes o, digamos, el lunes, pues, yo, mi deber es darte una que esté verdecita para que te aguante y no se te vaya a echar a perder muy pronto. Pues van a encontrar de todo, desde verduras hasta fruta y todo lo vemos súper acomodado, los colores, la fruta se ve, pues, como tiene que estar y en su color fresca. Muchísimas gracias, Iván, por ser parte. Y también al güero, Javier, por ahí están, allá atrás, gracias por ser parte de Vida Saludable, muchísimas gracias. ¿Te dicen también cómo? El hueso. El hueso, dicen el hueso, o sea, aquí lo pueden encontrar y siempre te atiende con esa sonrisa. Muchísimas gracias. Para servirles, saludos. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentaron.